La 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 una victoria, esto sería un arma de doble filo, con esos dos ven si, como ven perdí unas cuantas con este, pero lo que estuve probando estuve probando varios que luego se los mostraré en otro video X, que no se cuando subiré otro, pero bueno no les aseguro que con este equipo vayan a ganar, puede que como ven quite la mística porque afecta al equipo, no van a decir otra mística, y metí la ayuda inesperada para hacer aún más daño cuando, si llego a la cuarta, no que es, una, dos, a la tercera ronda creo que con el cubo, para matar ya a los tres, si se puede, si no, bueno pues continuemos, así que no es muy recomendable esta estrategia, antes servía porque no existía el velo místico, o bueno la mística que da el pasivo de velo místico, veamos que tal, es un Wolverine con un Heimdall velo místico, veamos, si ahí está el velo místico, yo no traigo velo místico porque no lo puse, bueno no puse la mística, no el velo místico, perdonen, pero yo no me puse la mística porque como digo, esto no va con lo que yo quiero, mientras no nos ataque esta ronda, ya nos mató, uy, ah que suerte, le esquivamos, yeah nigga, por negro esquivamos su ataque, sí, sí, bueno vamos a ponernos campos para resistir al menos una ronda en lo que llegamos, tampoco, ah joder, no, maldito, me están poniendo muchos Wolverines, me parece que serviría yo mejor en guardia que en combatiente, pero bueno, a ver, podría atacar a uno, no me conviene, por verdad solo me conviene atacar, fantástico, le acerté todas, yeah, bueno le toca a su agente, pues que, entendieron lo que pasó ahorita, no van a decir nada, pero bueno, a ver, pergamino de Angoloff, que yo no lo tengo, me quita el escudo todo, a la mierda, y yo sigo con muchas porquerías, mientras no mate a Satana, está bien, como les dije, no es muy, muy recomendable este equipo, es un arma de doble filo, si aguantas los ataques o los resistes, te, como se podría decir, te da una victoria, pero si no, una derrota aplastante, porque si es mucho lo que te llegan a hacer de daño, bueno, veamos que podemos ocupar, vamos a ver, le quitamos potenciadores para, y le damos desorientado, ojalá le, le se afecte mi desorientado, ojalá, no, creo que no, no, si, exacto, solo tenga, tengo que aguantar una ronda, no, dos rondas más, a ver, hoja maldita, no le hago daño, por lo mismo, y, a ver, nada más tengo el mismo, y restaurar vida, no sé, no sé, vamos a arriesgarnos, ah, pero como traemos, no nos va a contraatacar, ojalá le acierte, ahí está, ahora vamos por, la siguiente ronda que, que, ah, joder, que, que miedo, que miedo es esto de, de estar ahí, pues es un arma de doble filo, como ya lo dije, mientras no nos ataque, a ver si la evitamos, Damon, Damon, tú puedes, bueno, le pegó a aquel, eso está muy bien, recuperamos aguante, nos damos quemadura, y, quemadura, y vacío oscuro, y le podemos soltar esta, como ven, ahí está, lo que les decía, esto es un arma de doble filo, ya todos lo conocen, como ven, señores, con tan solo un arma mágica, y un derretir armadura, no llegó ni mi ronda, y como vemos, ya, cuatro despotenciadores, fue suficiente, nueve despotenciadores con Satana, ahorita, si le tocara a ella, mataría con su invocación igual, y vamos a tirarles, a ver si, se mueren, o no se, no, creo que no se, no se puede esquivar, ok, ahí está, bueno, señores, ahí está, ahí, este, Wolverine sobreviviendo, pero bueno, ya ahorita se va, ahorita se va, mmm, pues ya vete, Wolverine, se acabó, Constanzas, publicó, no se, no se, de donde publicó, pero bueno, bueno, aquí, terminamos la batalla, espero que les haya gustado el video, esta es la tercera, arma de doble filo, bueno, tenía poca clasificación, era un enemigo no muy, bueno, era fácil, si se podría decir fácil, pero para los héroes que, Satana, que te matas, suicidas, se podría decir difícil, eh, tengo 100 mil, 81 mil, pues, me ganaba en bonos, en 2, 4 bonos, le ganaba en 3, bueno, no está mal, y me ganaba en vida, bueno, me despido, somos AngreGamer, no olviden darle like al video, comentarlo, suscribirse, eh, les dejo nuestro Facebook, que por ahí, los que están en la página de Facebook, estamos creando un pequeño, o estamos pensando en crear un grupo, un grupo para ver, este, intentar hacerlo grande, hacerlo reconocible, y pues bueno, creo que aún no tenemos nada, se está planeando todavía, veamos a mis aliados, veamos a mis aliados, elite, yo, Sohan, Sohan, con ya casi 654 ataques, llevo la mitad, no, la mitad, y vamos, voy a ver 1547, está bien, está bien, hay 2, 1, no, 1, 2, 2 que llevan más ataques que yo, eso es fascinante, al menos no soy el único, quiero, y si alguien sabe cómo, si alguien sabe cómo eliminar aliados, porque, a ver, ahorita te lo voy a enseñar, nos vamos a aliados, y, a ver, creo que no se puede, bueno, ah, ya apareció, pero bueno, si alguien sabe eliminar aliados, que me digan, porque intento eliminarlos, y me aparece que se ha enviado la solicitud de no sé qué, y que no puedo mandar otra hasta el otro día, pero yo no entiendo, quiero eliminar a estos plata, estos que, que no, no juegan mucho el pvp, y yo quiero, pues, adiós, que juegan el pvp, tengo unos, que me tienen como aliado, pero yo no los veo, porque soy más alto, y quiero eliminar a algunos, que ni les hablo, ni nada por el estilo, algunos son suscriptores, creo, creo que no tengo ningún suscriptor aquí, si, alguien se encuentra aquí, en mi lista de aliados, que es suscriptor, dale like, y comenta que apareces aquí, si no, pues, lo siento, pero si llego a solucionar ese problema, de cómo eliminar a los aliados, les juro que agregaría a los suscriptores que pueda, y a los que obviamente son más fieles, se les podría decir, no se lo tomen a mal, sean más activos con nosotros, que me están ayudando ahorita con el grupo, ya estamos pensando el nombre, estamos viendo quién será el admin, y toda la cosa, así que me despido, like favorito, si nos veremos en otra ocasión, chao, les dejo las redes sociales, twitter no se lo dejo, porque si les contara lo que pasa, no, si les contara lo que pasó, seguramente morirían de risa, pero bueno, like favoritos, otra vez, si nos vemos en otra ocasión, chao, chao,